Como todos los jueves, charlas nutritivas con Nati Saburac. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andás? Más descansada después de las vacaciones, ¿no? Sí, tal cual. Hacen bien siempre unas vacaciones. Claro. El descanso. Y llegaste con tanto frío, Pinamar. Ay, sí, hace mucho frío. Por eso se me ocurrió este tema. Es muy importante. Cómo reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Con las bajas temperaturas, muchas veces nuestro cuerpo se deprime, por así decirlo, ¿sí? Nuestras defensas se bajan y más cuando no lo acompañamos quizás con una buena alimentación. Charlábamos fuera de cámaras que en otros lugares, como el que estuviste visitando, en una temperatura bastante más estable, es como que, además del atuendo, también la alimentación es un poco más pareja, si se quiere. Digamos, el calor te lleva obviamente a hidratarte más, a comer más fruta, más verduras, estás más en movimiento. Y el invierno, todo lo contrario. Justamente el frío a veces nos hace comer comidas más calóricas, más calientes, que obviamente llevan poca verdura muchas veces, pocas ensaladas. Y en este lado del hemisferio estamos como en un vaivento del tiempo. Exacto. En estos cambios tan estacionales, sobre todo aquí en Pinamar, ¿no? Que el frío pasamos a la temperatura media en primavera, el calor en verano. Tal cual. Por eso traje como algunos alimentos que no nos pueden faltar en esta etapa invernal y, bueno, también tratar de consumirlos durante todo el año. Que son alimentos que nos ayudan a reforzar nuestro sistema inmunológico, como el caso del ajo. El ajo tiene sustancias muy importantes, es un antibiótico natural, que posee propiedades antibacterianas y antivirales. Y sirve como escudo frente a montones de enfermedades, infecciones, aumenta las defensas de nuestro organismo y esto obviamente nos ayuda a poder controlar mejor este tipo de afectaciones que tiene nuestro cuerpo. Tiene tantas buenas propiedades que hay gente que incluso desayuna con un diente de ajo. Sí, bueno, mi padre es uno. Ah, sí, mira vos. Pero bueno, con el tema también de la presión arterial, tiene un montón de beneficios y yo siempre lo que suelo recomendar es un consumo esporádico, ¿sí? Si podemos hacerlo a diario mejor, no tratar de una vez al mes o dos, sino hacerlo con frecuencia. O sea, lo del diente de ajo que hace tu padre, ¿es el diente de ajo crudo? ¿Se lo hierve antes? No, no, siempre para que tenga un mejor efecto en nuestro organismo tiene que ser sin cocción, ¿sí? Intacto. Agarrate después, ¿no? Intacto tiene que ser. Todo lo que sea frutas y verduras, si la podemos comer en su máxima expresión, en su estado más natural, puro, mejor. Conserva todo. Más aceptación por parte de nuestro cuerpo sobre esos nutrientes. Cuando se han sometido por procesos de cocción, suelen perder un poco esas propiedades, pero igualmente también traen sus beneficios. En el caso puntual del ajo, que por ejemplo, muchas veces se usa para condimentar alguna salsa o alguna carne, no estaría mal tampoco, ¿sí? El disecado pierde un montón de propiedades, pero sirve. Exacto, sí, tal cual. El fresco es el más recomendable. Y después también tenemos otros alimentos que nos ayudan justamente a atravesar esta etapa invernal, como el caso del yogur. El yogur en todas las etapas de la vida se recomienda por su gran aporte, digamos, probiótico, ¿sí? Tiene un valor probiótico que significa favor de la vida. Contiene bacterias que nos refuerzan nuestro sistema inmunológico. Qué bueno lo que dice al final, ¿no? Su función se centra justamente en el intestino humano. Ayuda a potenciar todas las defensas, siendo estas obviamente aliados frente a la prevención de gripes y resfriados. Entonces, el yogur por tener esta cuestión de probiótico, tenemos que tratar de incluirlo desde niños, adolescentes, adultos y ancianos. Puede ser utilizado muchas veces como desayuno, como merienda, como alguna colación, pero tratar siempre de tener algún probiótico a mano. ¿La combinación con cereales sirve? Exacto, es muy buena, con alguna granola, con alguna fruta, porque a veces si nos cuesta comer fruta, quizás mezclándola con un yogur o combinándola con otro alimento, no sea más fácil poder ingerirla y consumirla. Bueno, en estos momentos donde llegan los fríos, a prestar atención a las recomendaciones. Sí, y después otro grupo muy importante, los cítricos. Los cítricos son todas aquellas frutas, principalmente naranja, mandarina, pomelo, limón. Y también el kiwi, la frutilla, también tienen un alto valor de vitamina C. Esta vitamina C ayuda muchísimo justamente a aumentar nuestras defensas. Los cítricos de por sí tienen una excelente propiedad antioxidante y esto nos ayuda a combatir los síntomas de resfríos y gripes. Entonces, tratar de tener más en esta etapa del año, como postre o colación o muchas veces, como recién mencionábamos, en algún desayuno o merienda, alguna porción de cítrico o alguna frutilla, algún kiwi, que también tienen un alto valor de vitamina C. Lindo incluirlo también, como costumbre, a los chicos en la mochila, para que los lleven al cole. Tal cual, tal cual. Y por más que haga frío, siempre hacer la ingesta de fruta. Tratar de involucrarlo en algún plato, en alguna comida, para que no ir sacándola y que pase desapercibido. Claro, somos casi de la misma generación, ¿no? Sí. Antes acostumbrábamos a llevar justamente una fruta a la escuela en los recreos. Sí, sí, sí. Ahora no sé si la costumbre sigue, pero... Sí, es como que está surgiendo nuevamente con este cuidado que hay sobre la obesidad infantil. Entonces, se recomienda mucho el uso de frutas. Por ahí hay una mandarina que es algo práctico para pelar y comer. Y el kiwi, quería recordar, que tiene el doble de vitamina C que una naranja. Ah, qué bueno. Entonces, es una fruta también muy beneficiosa y no es para descartarla, ¿sí? Para tratar de incluirla más a menudo. Y aquí en Madariaga tenemos, bueno, quintas plantaciones de kiwis. Exacto. Estos kiwales que nos brindan la oportunidad de tenerlos bien cerca. Sí, sí. Otro grupo de alimentos muy importante son las legumbres, ¿sí? Las legumbres, tanto, bueno, las lentejas, porotos, garbanzos, arvejas, son muy ricos en hierro y zinc. Y estos minerales son muy importantes justamente para mejorar nuestro sistema inmunológico. Y además poseen una propiedad muy importante que es la vitamina B6, la piridoxina, que esta ayuda justamente a formar más glóbulos rojos, linfocitos, que son justamente sustancias claves en nuestra sangre para luchar contra cualquier infección, cualquier virus que ande circulando. Entonces, tener siempre en cuenta algún, puede ser alguna legumbre, puede ser un guiso de lentejas, quizás no combinarlo con mucha carne, sino que sea un guisado con más verduras y lentejas o porotos o garbanzos. O podemos servirlos y dejarlos frizados. Entonces ya no tenemos que volver a hacer el proceso de remojo, cocción, que a veces eso nos puede impedir recurrir a ese tipo de alimentos cuando no tenemos mucho tiempo. El año pasado nos graficabas a través de una receta muy buena que además de guisados, podemos hacer ensaladas con garbanzos, con lentejas. Exacto, tal cual, ensaladas, si bien ahora con el frío no nos da muchas ganas de cosas frías, pero tenerlo como una opción en guisos o acompañando muchas verduras para tratar de no perder estos nutrientes que son tan importantes en esta época del año. Y otro grupo, el último, los cereales, que acá entra todo lo que sería el arroz, la avena, el germen de trigo, por decir los más importantes, porque hay muchísimos cereales. Que tienen también esta vitamina B6 que les mencionaba anteriormente con las legumbres, que es la piridoxina, que es muy importante justamente para la formación, como decía anteriormente, del glóbulos rojos, linfocitos, que nos ayudan a aumentar nuestras defensas y reforzar nuestro sistema inmunitario. Y también se encuentra en la carne, el pescado, las nueces, pistacho y en la banana, esta vitamina que es tan importante para reforzar nuestras defensas. Entonces, como podrás ver, si tenemos un panorama variado de alimentos, vamos a tener nuestras defensas reforzadas y no vamos a, digamos, caer quizás en alguna gripe o quizás en menor medida. Por eso es tan importante la variedad de alimentos y no descuidar estos puntuales que acabo de mencionar para que nuestras defensas se encuentren bien y no nos agarremos ni una gripe ni un resfriado. Además de averigarse. También. Y el descanso. Y el descanso, por supuesto. Eso es muy importante. El descanso y la actividad física hacen obviamente el combo ideal para que nuestro sistema inmunitario esté protegido. Y bien fuertes. Sí, sí, tal cual. Gracias Nati, como siempre. No, por favor, un placer. Nosotros seguimos con más noticias en un minuto, mirá. Gracias.